¿Sabías que en nuestro país el 60% de la comunidad trans ejerce la prostitución o el trabajo sexual? Y un 70% nunca se presentó a una entrevista laboral luego de asumir su identidad de género. Para terminar con los prejuicios y la discriminación, existe Contratatrans, un programa que sirve de nexo entre las empresas del ámbito privado y todas aquellas personas de la comunidad trans que buscan un trabajo formal. En ULAM TV conocimos a una de sus voceras, Marian Letieri. Contratatrans está desde el 2018, comenzó primero con un diagnóstico de poder recoger la demanda que había de la falta de empleabilidad para las personas travesti trans dentro del sector privado y en base a esa problemática, Impacto Digital, que es una ONG que trabaja problemáticas sociales y le busca la solución a través de la tecnología, pensó un programa para tratar de acercar el mundo de las empresas a las personas trans. En un primer diagnóstico se empezó a detectar barreras, por ejemplo, en las empresas que mencionaban en qué lanzaban sus convocatorias, pero eran las personas trans las que no iban, o que no sabían cómo hacer para convocar a la población trans. Y por el otro lado, la población trans que no se animaba o porque había tenido muchos años de exclusión no iban a una entrevista o les costaba conseguir a muchas quizás el primer empleo. Entonces, se buscó la manera de llegar, que estos dos mundos puedan unirse mediante dos acciones, una que es con las empresas, que es fomentar la inclusión, fomentar la diversidad dentro de los espacios de trabajo, cambiar un poco la estructura que tienen histórica las empresas de no imaginar personal trans, mediante talleres, workshop, acompañamiento, y por otro lado, fomentar también a la población trans, que hay un pool de empresas que también está interesada en incorporar talento trans. Sí, el primer contacto siempre cuando sale una oportunidad laboral, lo hago yo, que soy una identidad trans, entonces también tenés como otra llegada, esa otra persona puede estar viendo como, bueno, a ver, si la que me está contactando es una persona trans, y me está contando que ya vio con la empresa, y de que la empresa puntualmente busca perfiles trans, es como que ahí se empieza a generar esta confianza. Después, por supuesto, es como un trabajo diario que es, más allá que la persona, en algunos casos, pueda entender que la empresa viene trabajando con nosotras, la diversidad y demás, el miedo puede que siga todavía, entonces ahí también trabajamos mucho la autoconfianza, digo, nos pasa que por ahí nos dice, bueno, pero es mi primer empleo, ¿qué le puedo brindar yo a la empresa? A ver, vos tenés habilidades, y bueno, vamos a ver cómo transformamos eso en tu speech para la entrevista. Actualmente, por suerte, no estamos teniendo problemática de empresas, porque al principio, cuando comenzó el programa, éramos nosotras con una carpetita bajo el brazo, yendo a buscar a las empresas, y por suerte hoy son las empresas las que nos escriben, las que nos tocan la puerta, las que nos piden videollamadas, las que piden reuniones o talleres, y hoy en día estamos aproximadamente en 150 o 200 empresas trabajando. Nacionales, multinacionales, grandes o pymes. Y muchas vinieron por diferentes acciones que hicimos en el programa, desde una capacitación abierta para toda la comunidad, desde fomentar a las empresas también que trabajen con sus proveedores, entonces también es como incentivar a decir, a ver, yo como empresa voy por este carril, vos como proveedor, quiero que me acompañes. Entonces también ahí entramos nosotras, así que la verdad que por suerte, tenemos un lindo pool, y generado hoy por el interés de la propia empresa.